¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta playita que no sé lo que es, ¿vale? Para poder conseguir la espada de Odin tenemos que hacer seis pruebas, ¿vale? Podríamos ir por allá o podríamos ir por acá. No sé qué tenemos que hacer. A ver, esta cosa no lo va a decir, a ver. Su nombre es Herber, la hija de un berserker, nacida después de haber sido matado. Es una hija wild, willful, que nos enseñe a combatir con armas. Cuando aprende dónde está su padre, su único deseo es reclamar el tesoro con él. Bueno, creo que hay que encontrar un tesoro, ¿no? Me da a mí, no sé. A ver, según dijo ahí. Encontrar un tesoro, ¿puede ser? Vamos a ver si encontramos el tesoro. Todavía no sé muy bien lo que tendremos que hacer. Yo creo que hay que encontrar ahí, según ha dicho, un tesoro que está enterrado o algo así. A ver si damos con ello. Tenemos que ir por ahí arriba, ¿no? ¿Dónde están las banderas estas? Nos están señalizando el camino. Venga, va. Por aquí para arriba. Recordad que no tenemos espada, ¿vale? Que no la rompió la sombra esa. Y nos mandó para el garete. Vale, guardando partida. ¿Qué tenemos aquí? Vale, tenemos que entrar ahí dentro, ¿no? Lleva la antorcha. Eso es, lleva la antorcha. Tipo Tomb Raider. Venga. Lleva la antorcha como Lara Croft. Ahí, perfecto. Qué mal rollete, señores. Yo no entraba ahí ni aunque me dieran 100 millones de euros, señores. Tenemos ahí un escudo. Dillian, estoy aquí. Estoy aquí para los experimentos. Como cuando nos conocimos, ¿recuerdas? No se ve nada, señores. No se ve un carajo. Vale, por ahí hay un camino. Por aquí hay otro. Vamos a ir por este de la izquierda. Me encontraré, puedo oírle. Me encontraré, puedo oírle. Enciende ahí. Eso es. Es por el camino equivocado. ¿Qué dices? ¿Cómo que vamos por el camino equivocado? Estaros calladitas. Estáis mejor calladitas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? He sounds like he's getting further away. ¿Ah? ¿Have you lost him? You're going the wrong way. Are you lost and have you lost him? Where are you? Turn around. Turn around. Over this way. What was that? Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mines and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northman to hell. Vale. ¿Podemos correr? No. No podemos correr aquí dentro, señores. ¿Por qué? ¿O no lo sé? Vale. Vamos por aquí a ver. Enciende ahí. Pues hemos encendido esta y se ha encendido ahí otra. Bueno. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale Eso fue lo que pasó con su padre Para emprender la marcha Vale Vale, parece ser que el primer Quedan cosas por hacer Claro, bueno, la primera prueba Ya está superada, tenemos que ir a por más pruebas Vale Esa ya está hecha Vamos a por otra, ahí hay otra prueba Vamos allá Vale, primera prueba superada, señores A ver cómo bajamos ahí Ahora vamos a por esta que es la siguiente Bueno, estamos descubriendo cosas sobre la historia de... Desenue Vamos a ver a dónde nos teletransporta ahora Allfather, Odin Gave his eye In exchange for a drink from Mimir's well The well of wisdom In blindness There can be wisdom Only by giving Can you receive and return For this reason I give my life And pass on my stories of the Northmen To you, Senua Está todo oscuro, señores ¿Quién anda ahí? Yes ¿Tilio? No, no te veo, no Vacía la mente Empty Empty your rooms Tell me what you feel A breathe Good Then there is a way out I can't tell where it comes from Yes, you can Vale, se ve ahí una puerta Ya no están Sí, las voces se han callado Yo sigo aquí So quiet So dark It's okay Listen to your own breath Rise and fall Good Be aware of everything you hear and feel Let the senses guide you Vale De momento Está bien la cosa ¿Era para dónde? Por aquí Vale, ¿y ahora por dónde? Por allá Puede ser Va prácticamente ciega Aquí ya no se ve nada No se ve un pimiento ¿Qué es lo que oyes? Agua Agua ¿Estamos en el mar o qué? ¿Esto qué es? Esa es la salida A contracorriente Vale, pues por aquí arriba ¿Qué es lo que? efectivamente se liberan con la mente no con la espada no eres ninguna cobarde puedes superarla hay un árbol ahí está reviviendo el pasado parece que no hay que escaparse en este lugar es muy difícil de vivir ¿cuál es? hay una casa tenebrosa tenebrosa madre mía no tengas miedo baja tranquila eso es sin pegarte la hostia hombre ¿qué es eso? hay algo bastante gordo ¿qué es? vale ¿y por dónde vamos? ¿por dónde vamos? a ver ¿qué es eso tío? ¿qué es eso? parece un sapo gigante parece un sapo gigante ¿qué es eso tío? ¿qué es esto macho? lo, 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 lo vale la salida está por allí vale tenemos que bordearlo vale la salida está por ahí tío es eso tío es un engendro de la hostia cuidado con las cadenas vale la virgen ¿qué es esto tío? bien, bien, bien me hemos bordeado tranquilamente si llegamos a tocar las cadenas nos hubiera comido perfectamente déjalo atrás y sigue avanzando vale lo que tú digas del dilión dilión me armo un lío con el dalión dalión dilión dilión madre mía no podía habernos llamado pepe por ejemplo más fácil vale ¿de dónde vamos? ahora hemos dejado la casa me armo un lío que no hay ahí chaval ¿y ahora para dónde? ¿tenemos que ir por ahí? si hay mogollón de ellos vale venga va bordea 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 venga vamos 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 corre por ahí corre 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 madre mía del amor hermoso como nos toquen estamos jotas bien 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 corre 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 por ahí es que no podemos correr tío no podemos correr venga que casi hemos atravesado vamos 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 que atravesamos eso es bien perfecto wow acabamos de atravesar por las cosas esas asquerosas venga seguimos bien perfecto hostia colega que mal rollo daba esas bichas esas bichas daban muy mal rollo esas bichas bichas bicha vale vamos a entrar aquí en una especie de templo casa a ver que hay aquí dentro apesta a muerte vale por aquí hay moscas no te caigas no te caigas vete despacito y como una letra venga no te caigas no 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 bien ahí bien bien perfecto vale ahí bien no hay salida un pozo hay un pozo pues por el pozo eso es por el pozo ahí venga me cago en la pena negra lo que hay aquí chavalotes para allí la luz corre 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 ahí para ahí para la luz venga quita los cadáveres de ahí perfecto sube veo la luz vale esa es la salida venga vamos a ir por ahí corre corre bueno ya nos deja correr bueno 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 no está mal venga corre 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 senuece corre 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 vamos ya estamos cerca de la salida venga 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 que mal rollo ha dado esta prueba esta prueba ha dado muy mal rollo vale donde estás ha dado días incluso trapped within herself in the dark did you see me yes your eyes were open but you were gone and when it finally let her go she could be anywhere with no memory of how she got there and when it comes for me i have no power over it but here for the first time someone was there to help but i heard your voice you brought me back all you need was a little help and a little hope to be to be to be to be Hala, por otra prueba Vamos allá Bueno, señores, vamos a dejar aquí Enfrente de esta nueva prueba A punto de entrar en otra nueva prueba Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Así que nada, espero que les haya gustado Denle un like, comenten si les gusta el contenido del canal Suscríbanse, que esto era que el canal crezca un poquito más día tras día Cuídense, un abrazo, chao